bienvenidos a tacaños por las compras en esta ocasión quiero mostrarles estas sopas no que sinceramente me dio mucha risa porque yo dije wow este tiene 20% más y iba a agarrar esta pasta pero miren 115 gramos 143 gramos donde esto es 20% más comparado a que y te preguntarás tal vez es otro tipo de sopa no fideos fideos entonces al final de cuentas muchas veces yo caí en comprar este era el que yo acostumbraba porque sea 20% más desde un 20% más gratis entonces dije bueno voy a revisar los precios al final de cuentas cuestan casi lo mismo y por unos centavos más este sigue siendo mejor oferta así que les recomiendo leer las letras esta vez ni siquiera son pequeñas son las letras grandotas bueno esto sería todo nos vemos en otra ocasión bye